La iniciativa se llama Lunchology y lo hemos lanzado con Fidelis Care y la idea es tratar de enseñar a las familias cómo pueden hacer los almuerzos más saludables para los niños, porque ellos ahora tienen mucha, 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 más obesidad, más diabetes que nunca y es bien importante mantenerlos saludables porque eso es la futura, verdad, el futuro. Nuestra asociación ahora con Fidelis nos está permitiendo hacer varios eventos dentro de nuestros supermercados, dentro de Gala Fresh y Compare Foods para demostrarle a la comunidad nuestra alianza con ellos para toda la salud de la comunidad. Lo que queremos es llevar ese apoyo a los padres y a los niños para que puedan proveerles a sus niños unos alimentos más saludables. ¡Gracias!